Música Ok, pues los materiales que vamos a necesitar son De estas cositas, no se como se llaman Como diamantitos, pero Los compré en la Hobby Lobby Un paquete como de este tamaño Y así de alto Costó 16 dólares Ya utilicé bastantes y todavía me quedan estas Vienen de tamaños Diferentes, hay unos grandes Otros más chiquitos Y otros medianos O sea, puedes utilizarlos para diferentes cosas Como yo en este que ya hice previamente Tiene De todos los tamaños, grandes, medianos Chiquitas, o sea, está mixto También vamos a necesitar Barritas de silicón No necesitamos tanto Este lo compré En la Hobby Lobby No, en el dólar En el Dollar Tree Por un dólar Ahí también compré esta Que también es del vidrio También me costó un dólar Pero este obvio luce más Cuesta más tiempo hacerlo Que este Este me llevó como una hora y media Bastante tiempo Pero la verdad vale la pena hacerlo Me encanta como se ve Luce súper elegante Está súper barato Y pues bueno Ok, pues yo esta La empecé De arriba Para abajo Y para mí funcionó De mejor manera Entonces Esta también la voy a hacer así Voy a empezar De arriba Hacia abajo Solo necesitas Una pequeña gotita De silicón En tu piedrita Que vas a pegar En tu base Ok, pues En Diez minutos Que llevo Ya logré hacer todo esto Bien rápido Diez minutos En otros diez minutos Acabo Entonces A seguir Ok, eso Este fue Mi resultado final Así me quedó Ahora Lo único que falta Es quitarle Estos cabellitos Que quedan Que se le Hacen por el silicón Puedes utilizar Tus dedos Si te funciona mejor O si tienes paciencia Írselos quitando O Con un cepillito Ya De cejas Que ya no utilizo Ya le traté De quitar algunos Ah Solo dando vueltas Tallándole Y solo se van Y recogiendo Son muy finitos Que los puedes quitar Muy fácil Puedes ver Ahí está Entonces Estos son mis Resultados finales Este es el que acabo De hacer Yo nada más Lo uso Como para ponerlo De adorno A un lado De una foto De un Marco De un cuadro Y este Lo hice Ya hace Un tiempecito Este nada más Es la base De vidrio Con las Piedritas Al azar Puestas Solamente Para que le dé Un poquito Más de vista Y como es Transparente Decidí ponerle Una toalla Enredadita O sea Adentro Para que le dé Un poco Más de vista Y esta Me sirve Para ponerla En el baño Que dé un poco Más de Un toquecito A mi baño Los pueden poner Donde ustedes quieran A mi me gustan Para la sala Para el cuarto Para el baño Se ve divino La verdad Espero que les sirva Y que les guste Y que lo hagan Y si les gusta Este video Y les gusta la idea Compártanla Y si lo hacen Pues me lo enseñan Quisiera ver Las ideas Que tienen ustedes También Adiós